Mucha atención porque Ana del Castillo rompe el silencio y revela por qué no llenó el parque de la leyenda vallenata en su reciente lanzamiento musical con fuerza. En una entrevista para un medio de comunicación, la cantante confesó que el parque no alcanzó su capacidad total quedándose solo. A pesar de esto, Ana expresó su alegría y agradecimiento por el apoyo de los asistentes. La bomba sexy del vallenato soñaba con un espectáculo digno de un castillo y lo logró con una presentación impecable. Sin embargo, Ana también reconoció los tiempos difíciles con las votaciones en Venezuela y las fiestas del mar afectando la asistencia. Ana del Castillo no se quedó callada y enumeró alguna de las fallas. Faltó marketing, promoción y la elección de una fecha adecuada. Aún así, destacó que de los errores se aprende y prometió que el próximo año llenará el parque como lo hizo el año pasado. Después de esta revelación, ¿crees que fue exceso de confianza del artista dejar todo para última hora? Déjame tu comentario y recuerda, si quieres estar enterado de toda la farándula vallenata, no olvides seguirme, comentar y compartir para estar en contacto.